Buenos días, Ernesto Calvo, es argentino, desde el año 2001 está radicado en Estados Unidos, actualmente es profesor de gobierno y política en la Universidad de Maryland. Ernesto, buenos días, y ya estamos pasados algo más de 20 días de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la evaluación que se está haciendo desde el análisis político de lo que son estos, bueno, estos primeros 120 días de Biden? Lo primero que hay que destacar es que hay una sensación de desconexión saludable, diría. Después de cuatro años que fueron muy, muy intensos y muy poco comunes para Estados Unidos, la gente estaba completamente insertada en la política, discutiendo política, horrorizada por la política en Estados Unidos, hay como una cierta privatización, la gente ha quedado exhausta, y entonces la vista de la política que hay en este momento se parece mucho más a la vieja política, donde la gente está prestando mucha menos atención y donde hay mucha menos intensidad que la que vemos en estos años. Eso hace que los primeros 120 días sean 120 días bastante ordinarios, los ordinarios en un sentido que no se veía hace mucho, que creo que para mucha gente eso es interesante. No lo mismo lo que estamos viendo en el Partido Republicano, donde están reacomodando fuerzas y Trump está avanzando y cada vez controlando más el partido. Entonces, lo que hay es política de todos los días en la Casa Blanca y un cierto ruido político en el Partido Republicano que augura bastantes problemas dentro de un par de años. ¿Sorprendió el paquete de medidas que anuncia el presidente, donde plantea una inversión pública muy importante, veremos qué dice el Congreso ahora, de ese paquete de medidas que prevé la reactivación del empleo, una presencia muy fuerte del Estado, aumento de impuestos para las corporaciones, para los que más tienen? Un discurso que me imagino que para ciertos sectores de la sociedad estadounidense lo miran con mucha simpatía y otros, por supuesto, con antipatía, ¿no? Sobre todo para aquellos que son los que el presidente les está diciendo, ustedes tienen que pagar más. Sí, no sé si sorprende, es interesante. Creo que el sector más progresista del Partido Demócrata está contento, que Biden no ha sido tan moderado como se lo esperaba y que ha sido más agresivo en el área tanto de ingreso como de raza, derechos sociales y que en algún sentido se ha mostrado como un presidente que habla suave, pero lleva adelante políticas que son más interesantes y un poco más agresivas que lo que hubiera esperado ese sector. Así que creo que está siendo bien recibido de ese lado. También da cuenta de que Biden desde un principio sabe que el Partido Republicano no se va a alinear detrás, que la lucha por el control del partido o por la sucesión es de tal magnitud que no va a tener aliados y que ser moderado lo único que hace es arriesgar la intensidad del Partido Demócrata y dificultar su capacidad de introducir legislación. Así que no sé si sorprende, pero ciertamente está muy bien recibido por parte del Partido Demócrata. Por lo que pude ver, los sondeos de opinión pública hoy le están dando una simpatía bastante importante por parte de la población ubicada en el entorno del 59%. ¿Eso está visto como que su gobierno está siendo bien recibido? Más o menos. Diría que los números están por debajo de lo que era una luna de miel, se llama un honeymoon, hace 25, 30, 40 años. Y están para mí exactamente donde posiblemente se queden durante todo el periodo. Más cerca de 53, 54, que es exactamente el espejo de lo que tenía Trump. Estados Unidos está tan dividido que hay poca oscilación para arriba o para abajo. Pasó durante las elecciones, pasó durante todo el periodo de Trump y pasó ciertamente en los últimos cuatro años de Obama. Así que no veo apoyo, veo un claro alineamiento de los demócratas que están apoyando a Biden y un claro alineamiento de los republicanos que no están apoyándolo. Los independientes se dividen en 60-40 y entonces le dan ese pequeño margen extra que uno ve. Pero lo que uno ve es una sociedad que está muy rígida, muy cosificada y en el cual esos niveles de favorabilidad solo reflejan las diferencias partidarias y no la percepción de que tan bien le está yendo. ¿Se puede decir que Estados Unidos atraviesa por una crisis que es política, que es social, que es económica y que tiene una magnitud significativa? Sí, totalmente. Diría que es más social y política. Si bien el coronavirus produjo un shock en desempleo y en crecimiento económico y llevó el desempleo que estaba en récords bajos históricos, lo que se llama la tasa natural de desempleo, de cerca de 3 a 4 por ciento, en este momento está empezando a nivelarse a 6 o 7, va a ir bajando, con lo cual la economía está donde tiene que estar. Lo que no está donde tiene que estar es el gasto social, la redistribución, los impuestos y claramente lo que es los consensos políticos y sociales que son necesarios para que la democracia en Estados Unidos se mantenga donde uno quiere que se mantenga. A pesar de que Donald Trump ya no es el presidente, uno está viendo un partido republicano que ha cruzado la línea y que está llevando políticas que son reminiscentes de la segregación en los años 20-30. Entonces ha cambiado mucho el mundo, los parámetros, lo que es la línea en la tierra es distinta, pero el partido republicano está muy agresivamente implementando políticas que para todos son poco democráticas. Yo escuchaba a un analista político estadounidense decir que hay sectores, incluso del partido demócrata, que consideran que la democracia está en peligro en Estados Unidos, que todo este paquete de medidas tan amplio, tan profundo, con tanta participación del Estado, poniendo foco en la familia estadounidense, en el empleo, en invertir en infraestructura, es producto de la preocupación que hay en los demócratas de que la democracia, la propia democracia esté en peligro. Sí, creo que lo hay. No sé si el paquete económico está ligado a eso. También hay que pensar que los primeros dos años de Obama es cuando se implementó justamente el seguro médico y que el retraso que había en inversión en infraestructura y la necesidad de estimular ese sector con buenos salarios, ingresos, etcétera, ha sido una prioridad demócrata por bastante tiempo. Lo que uno temía era que Biden, por la timidez de los moderados demócratas, que en general ha dado concesiones enormes en temas impositivos, que Biden no iba a llegar a hacerlo. Pero no sé si es una especie de tapón para evitar un giro antidemocrático que afecte a todo el país. Creo que, así como decía antes, los niveles de aprobación y desaprobación están totalmente rígidos y en este momento hay un partido republicano que no es demócrata. No es demócrata en el sentido de que está consistentemente dispuesto a cruzar la línea de aquello que es aceptable en un sistema democrático, tanto afectar las elecciones, manipular electoralmente, denunciar las elecciones, cosas que han sido muy poco comunes en Estados Unidos por mucho tiempo. No es la primera vez, Estados Unidos ha tenido intensos periodos de polarización, así que eso es así también. Y ha tenido momentos de profundo desamor por la democracia. Este es un país que la relación que tiene con la democracia siempre ha sido muy ambigua. Pero no ha sido en general tan flexible con las instituciones. Y lo que vemos en este momento es los republicanos con un interés enorme en ser creativos institucionalmente para tratar de expandir su control político cuando saben que están en clara minoría electoral. Sí, yo también leía que dentro de la propia ciudadanía hay quienes todavía consideran que a Trump le robaron las elecciones. Dicen que ese discurso aparece en los sondeos de opinión pública. Que hay gente que dice, no, nos robaron las elecciones, las elecciones las ganó Donald Trump. Sí, mucho es cinismo. Hay que separar ahí el discurso político, incluso desde los ciudadanos, el discurso político de aquello que realmente creen. Lo que hemos encontrado consistentemente en encuesta tras encuesta, y no ahora, en los últimos ocho o nueve años, es el votante republicano inclinado a repetir cosas que son falsas sabiendo que son falsas, porque sabe que son parte del juego político. Pensemos un poco como los chicos en un recreo en una escuela que están haciendo bullying, y en el cual todos se suman a decir algo que es falso porque entienden el daño, el daño efectivo político-emocional, en este caso, que está infligiendo al oponente. Entonces, cuando a un republicano le preguntan hoy en día, ¿le robaron la elección a Trump? La respuesta es sí, se la robaron. No necesariamente implica que lo cree. Y de hecho tenemos muchísima información de que no es creencia, sino alineamiento partidario, una expresión de entendimiento de cuál es el mensaje que el partido quiere pronunciar públicamente. Entonces, ¿hay un sector que cree que Trump no perdió las elecciones y la ganó efectivamente y le robaron la elección? Sí, pero muy pequeño. Yo diría que la mayoría del partido republicano y la mayoría de los votantes republicanos dicen que Trump ganó la elección y saben que no. ¿Hay conformidad con lo que ha sido el manejo de la pandemia? Porque la pandemia ha significado que la evaluación de los gobiernos dependen mucho también de qué se ha hecho con la pandemia, ¿no? Entonces, allí da la impresión que también Biden ha tenido puntos a favor. Sí, o por lo menos no ha tenido costos. Y uno sabe que la pandemia no es... Digamos, que Biden ha tratado bien el tema pandemia porque los republicanos no hablan del tema. De lo único que hablan del tema pandemia tiene que ver con la lucha cultural es usar máscaras o no usar máscaras y minimizarlo, que es la línea del trumpismo, pero no hay ataques a Biden propiamente por su manejo de la pandemia. Lo que ha hecho el partido republicano es girar rápidamente a temas sociales, introducir leyes que son anti-LGTB, introducir legislación conservadora, introducir legislación que afecta a las elecciones, que limita la distribución, etcétera. Pero no hay casi ningún esfuerzo de introducir legislación o de hablar públicamente del tema COVID. Respecto al tema de la migración, también estuve escuchando a algunos expertos que dicen que, bueno, que el discurso de Biden es prometedor, pero que todavía el problema de la migración en Estados Unidos, del discurso a la acción, hay todavía un trecho extenso. Sí, yo en verdad creo que ese es un tema profundamente intratable, a muchísimos niveles. La migración en Estados Unidos tiene en este momento el sistema carcelario más grande federal del país, tiene en este momento lo que se llama que la inmigración, que es toda una estructura legal, política, de administración de la inmigración, que está, ¿cómo se llama?, criminalizado. La mayoría del personal que trabaja en temas migratorios, lo que se llama ICE y DHS, que son Homeland Security y los propios personales de seguridad que se ocupan de inmigración, es un personal profundamente republicano. El sindicato de ICE apoyó públicamente, por primera vez en la historia, a Trump para su campaña de presidente en el 2016 y volvió a serlo en el 2020. Entonces hay que pensar que todo lo que tiene que ver con la estructura burocrática del sistema de administración de inmigración es en este momento un sistema que ha sido construido y que es mantenido por individuos que son republicanos, profundamente conservadores, y que los niveles de xenofobia observados en el aparato burocrático son enormes. Sumado a eso, los republicanos siguen considerando migración como un punto de construcción de identidad cultural, son muy agresivos respecto al tema migratorio, son muy agresivos respecto de los inmigrantes de sacando del trabajo a los norteamericanos, aun cuando la tasa de desempleo ha estado básicamente en su tasa natural de renovación, con lo cual no hay trabajos que puedan ser sacados, entre comillas, a un americano. Y eso también limita casi cualquier cambio real en inmigración, porque se requieren en general supermayorías, negociaciones, y se necesita la aceptación de una mayoría de los estados que están gobernados por republicanos. Entonces el tema migratorio, más allá de cualquier cosa que proponga Biden, es profundamente intratable, es exactamente lo mismo que pasó durante Obama y es exactamente lo mismo que pasó durante Bush. Hay un motivo por el cual estamos en una guerra de trincheras en el tema migratorio hace más de 25 años, y eso es muy difícil que se resuelva. Respecto a la crisis de Medio Oriente, ¿cómo ha sido el posicionamiento de Biden? Porque lo último que vi es que le solicitó a Netanyahu que se desacelerara el conflicto bélico en Gaza. ¿Cómo ha sido su posicionamiento respecto a este tema? Estados Unidos está en una trampa con ese tema, y Biden sabe que en eso no puede salir de esa trampa. Estados Unidos en este momento tiene a Israel como su principal aliado de la región, y lo ha tenido por más de 25 años, y hay un clivaje político, cultural, dentro de los partidos demócratas y republicanos, donde el apoyo a Israel es muy alto, comparativamente muy alto. Eso, por supuesto, para mí es lo que también considera Netanyahu cuando bombardea Gaza. Es el hecho de que Estados Unidos no va a realmente romper lanzas y dejar a Israel solo en este momento. Biden no puede, tiene muchas limitaciones para ser agresivo con Israel, y ser agresivo con Israel divide a demócratas y unifica a los republicanos, con lo cual Biden está muy aislado si trata de ser muy agresivo. Entonces, se maneja en este borde, en esta línea, entre hablar con tono adusto y decirle a Netanyahu que eso no es aceptable, al mismo tiempo que Netanyahu sabe que en realidad no puede haber sanciones porque políticamente Estados Unidos está paralizado en este tema. Así que, lo que yo espero es la misma actitud y la misma posición que se ha visto durante muchos años. Si notás, es exactamente lo opuesto que decía respecto a la economía. En este caso, Biden habla públicamente con tono severo, pero en realidad sabe que está atado a manos. Y respecto a América Latina, ¿cómo está su posicionamiento? Porque prácticamente no ha aparecido el continente latinoamericano en el discurso del presidente de Estados Unidos. Sí, América Latina hace muchísimos años, hace ya más de 25 años, que no es ni una oportunidad ni un problema. Eso quiere decir que no invierten en ninguna de las dos direcciones. El único país de América Latina que es una oportunidad y un problema es México, y es el único país en el cual se enfoca. El resto de América Latina y el Caribe son un área geopolíticamente tranquila, con lo cual no tienen que invertir en seguridad y económicamente no rentable, porque la gran mayoría del intercambio comercial ocurre con países del norte y con México y Canadá. Hay que pensar que Uruguay, Argentina y Chile combinados representan una semana del intercambio comercial que tiene Estados Unidos con México. Entonces, el tipo de peso específico que puede tener Estados Unidos en la región y su interés son completamente menores comparado con otras zonas del mundo en las cuales hay problemas geopolíticos enormes, como el Medio Oriente, o donde hay intereses comerciales enormes, como Europa. Ha aparecido poco también en su discurso Venezuela y prácticamente nada, Cuba. Sí, porque ambos son nuevamente lugares que no son problemáticos, no son ni económicos ni políticamente importantes para Estados Unidos. El único motivo por el cual Cuba y Venezuela entran en el discurso político de Trump durante su presidencia es una atacando a Obama por la flexibilización de la relación con Cuba y otro por la construcción simbólica de un enemigo socialista, comunista, que sirve a la construcción de la identidad republicana. No hay ningún motivo por el cual Estados Unidos puede considerar a Venezuela como un actor estratégico, ni siquiera en el área energética. Entonces, lo que uno ve es que el partido que se ocupa de Cuba y Venezuela es el partido republicano. No lo hacen por razones ni humanitarias ni políticas, sino que lo hacen por razones de construcción identitaria del partido. Y respecto a Cuba, ¿habrá mayor flexibilidad en el bloqueo? ¿Se prestará atención en eso? ¿O es algo que Biden, por decir de alguna manera, va a ser un poco más la vista gorda? Creo que va a haber mucha flexibilización, pero creo que no va a haber discursos oficiales ni públicos, que esto va a ser simplemente hecho administrativamente, porque, nuevamente, no es un tema que importe a los demócratas y es un tema que unifica a los republicanos. Todo lo que unifica a los republicanos, si no sea importante para los demócratas, va a ser ejecutado por vía administrativa, por formas burocráticas y de la política del día a día, en lugar de ser anunciado por el presidente. Ernesto Calvo, gracias por la entrevista, ha sido un gusto. Gracias por la invitación.